Tira un beso al viento Mi querida milla y con sentimiento Yo lo recibí ya Aunque tú estás lejos, no te extraño menos Y te traigo cerca en mis pensamientos Algún día tú estarás a mi lado A disfrutar este amor que me has dado Nuestro amor ya crece Como rosa en mayo Y yo te prometo Que nunca te fallo Algún día tú estarás a mi lado A disfrutar este amor que me has dado Tira un beso al viento Mi querida milla Y con sentimiento Yo lo recibía Tira un beso al viento